Primera sangre Primera sangre Primera sangre Hey parceros como están espero se encuentren super bien el día de hoy parceros Están cansados de buscar configuraciones y ninguna te ha servido Pues hoy llegas ese video correcto porque hoy te traigo lo que sería la mejor configuración para tu celular Pero antes de empezar con el videito quiero que todos los que estén viendo el video De corazón dejen un hermoso like, se suscriban al canal y ativen la campanita de notificaciones Para que esta familia siga creciendo Recuerden que ya sabemos que llegamos a la meta de los 100k de suscriptores Y quiero que todos ustedes me apoyen de corazón Parceros esta configuración es para todos los dispositivos Samsung A12 Así que si tu tienes un dispositivo Samsung quédense viendo el video completo Porque esta configuración te va a servir con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Recuerden muy bien que mi nombre es Sanfo GT el rey de las configuraciones y sensibilidades No lo digo yo lo dicen mis seguidores y los nudos que están llegando Por aquí en pantalla les dejaré algunos comentarios de algunos seguidores y unos nudos que están llegando al canal Saludito a todos los que comentan Si quieren aparecer en el próximo video solo debes seguirme y comentar el seguidito Recuerden muy bien ingresar a su navegador Google Para que busquen Japper Blaze Ingresen a la web y modifiquen tu celular Aprendan trucos para levantar mira Aprendan a modificar A activar la macro legal Y a cambiar códigos Armas evolutivas Y diamantes gratis para todos ustedes Por allá lo espero solo pueden ingresar 100 personas para que vayan inmediatamente e ingrese Bueno parceros por aquí les mostraré lo que serían los controles Muy importante jugar por defecto El botón izquierdo detrás de siempre Y el cambio de arma tenerlo en encendido Y de ahí para allá van a poner esos mismos ajustes que están viendo aquí en pantalla Para que esa configuración completa les pueda servir Y para que sean un jugador completo Entonces pongan esos mismos ajustes que están viendo aquí en pantalla Ya les voy a mostrar mi custom hook Juego a 3 dedos Si tu juegas a 2, 3, 4, 5 dedos Esa configuración te va a servir como una corriente Lo más importante es el botón de disparo Que en esa ocasión lo tenemos de 47% La verdad es un botón de disparo muy bueno para levantar mira Entonces quiero que todos ustedes lo pongan de una vez en 47% Para que vean como levanta mira fácilmente Con todas las armas y en todos los modos de esa nueva actualización Recuerden los truquitos de como levantar mira Desde abajo hacia arriba Cuando vean el enemigo de frente Cuando lo vean a la derecha la levantan en J Y cuando lo vean a la izquierda lo levantan en J invertida Entonces vamos a practicar demasiado esos truco Esos truco apenas salgan de ver el video completo Si quieren aprender más Truquitos, consejos Solo ven e ingresar a su navegador Google Van a buscar Japper Blaze Ingresen a la web Y por allá les mostraré algunos truquitos También para que modifiquen tu celular Descarguen las configuraciones premium Canjen lo que ustedes quieran Y vayan y atean la macro legalmente para tu celular Entonces por allá les espero para que vayan a ingresar Solo pueden ingresar Si sean personas caída Vayan inmediatamente Ingresen ya Me invito pausa en el video Ingresen ya Y vayan repase todo lo que hay en la web Por allá les espero Andan para que vayan a ingresar inmediatamente Bueno gente ya les mostré el botón de disparo Ahora viene lo que sería la sensibilidad En esa ecuación tenemos General 100% Mire punto rojo 92 Mira por 2 96 Mira por 4 94 Mire francotirador 30 Cámara 3 60 La tenemos en 100 Entonces quiero que pongan esa misma sensibilidad Con el mismo botón de disparo Recuerden los truquitos Si quieren aprender más truquitos Más consejos En la web Japper Blaze Ingresan Y por allá les enseño demasiadas cosas Como configuraciones premium Bueno muchas cosas Por allá los espero Recuerden muy bien Practicar Más de 2 horitas Apenas salgan De ver el video completo Si quieren practicar conmigo Quieren subir de rango conmigo Quieren jugar un pvp conmigo Para practicar esa configuración Inmediatamente Mándenme la solicitud Ahí en pantalla Les dejo el video mío Para que me agreguen Recuerden ingresar a la descripción De ese video Le dan el título del video Ingresen en la descripción Les aparece mi segundo canal Mi instagram Y mi página de facebook Ingresen a los links Me siguen Si se suscriben Inmediatamente Me mandan la captura Por mi grupo de whatsapp De que ya me siguieron De que ya me mandaron la solicitud Y yo inmediatamente Voy a aceptarle Para que vamos a jugar un pvp Y si quieren subir de rango conmigo Inmediatamente Entonces requisito Ingresar a la descripción De ese video Seguirme en mis redes sociales Mandarme la captura De que ya me agregaron De que ya me siguieron Inmediatamente Yo les voy a aceptar La solicitud Para que juguemos el pvp Y practiquemos esa configuración Entonces ya saben pues Banda Para que me apoyen De corazón Bueno parceros Por aquí les voy a mostrar Lo que sería De los ajustes Del celular Por aquí en pantalla Se van a meter En administración general Luego se van a meter Donde dice Mouse y panel tátil Y van a acomodar Todo muy bien Como les voy a mostrar Aquí en pantalla Para que esa configuración Completa Les pueda servir No olviden pues Si les está gustando El videito de corazón Dejen un hermoso Y se suscriban Al canal Y activen La campanita De notificaciones Para que esa familia Siga creciendo Bueno parceros De ahí se van a salir Y se meten En accesibilidad Luego se van a meter Donde dice Interacción y habilidad Y se van a meter Donde dice Retraso Y pasar Y mantener Posado Y lo van a poner En corto Luego se van a salir Y se van a meter Donde dice Acción automática Viene en 600 Y lo van a poner En 900 Así como les voy a mostrar Aquí en pantalla Recuerden que hago Los videos así Para que ustedes Me entiendan Y sepan Donde se tienen Que meter Sin equivocar Espero me entiendan Y me apoyen De corazón Bueno gente Luego se van a salir Se van a meter En acerca del teléfono Y van a buscar Inmediatamente Número de copilación Busca un número De copilación Ingresan Y le van a despichar Más de 7 veces Al número de copilación Cuando le despise 7 veces El letrerito Aquí abajito Eso indica Que ya se activó Lo que serían Las opciones De desarrollador Entonces cuando le despise 7 veces Se van a salir A los ajustes Principales Y al último Les van a aparecer Las opciones Para que ingresen Y empiecen A bajar Como están viendo Aquí en pantalla Van a ingresar Y empiecen a bajar Para buscar Lo que serían Las animaciones Cuando encuentres Las animaciones Van a desactivar Cada una de ellas Cuando desactiven Cada una de ellas Se van a meter Donde dice Ancho mínimo Las personas Que no quieren jugar Con DPI No lo pongan No es obligatorio Esa configuración Te va a servir Común y corriente Sin DPI Para las personas Que no les gusta Y si quieren Un DPI Súper cómodo Medio Se lo puedo recomendar Les puedo recomendar Un DPI De 596 Un DPI Súper cómodo Medio De 596 Para que lo pongan En práctica Y les puedo recomendar Otro DPI Más alto Insano Como uno De 800 Aquí en pantalla Les mostraré El de 800 Y ya les mostraré El de 596 Para que lo pongan También en práctica Recuerden que Si no quieren jugar Con DPI No lo pongan No es obligatorio La configuración Va a servir Común y corriente Recuerden reiniciar El celular Cerrar la pestaña Del juego Para que se le actualice La configuración Y recuerden Ingresar a la descripción Del video Para que sigan Los requisitos De seguirme Mándame la captura De que ya me siguieron Y mandame la captura De que ya me agregaron Inmediatamente Jugamos el PP Y subimos de rango Si les gustó El videito De corazón Manda Quiero que todos ustedes Dejen un hermoso Hola Se suscriban Al canal Y activen La campanita De notificaciones Para que esta familia Siga creciendo Si quieren aparecer En el próximo video Solo deben comentar Este video Y seguirme de corazón No pueden olvidar Pues ingresar A su navegador Google Para que busquen Yapper bless Ingresen a la web Vayan y modifiquen Tu celular Descarguen Las configuraciones Premios Sensibilidades Trucos Cajen Código Diamantes Armas de volutía Lo que ustedes quieran Aprovechen Solo pueden Ingresar 100 personas caída Para que vayan Inmediatamente Parceros Nos vemos En una próxima Configuración En un próximo video Los amo Bye Espero me siguen Apoyando Muy activo En el canal Banda Pilas